So we're caught up in drama Everybody's talking, everybody's talking We're caught up in drama Everybody's talking Muy buenas a todos señores Se nos fue el 2017 y vino el 2018 Y espero que todos tengan un muy feliz año nuevo 2018 Con la presentación del nuevo opening Vamos a comenzar este año Este año vamos a comenzar con todo Espero que ustedes también comiencen con todo Toda la energía positiva Que todas las cosas que ustedes quieran hacer este año se les cumplan Vamos arriba, vamos a seguir metiendo con gana A no bajar los brazos en ninguno de sus proyectos Yo no voy a bajar en los míos Vamos a seguir laburando full Espero que este 2018 sea aún mejor Que todos los 2018 años que pasaron Y que todos ustedes puedan cumplir Todas y absolutamente Todas sus metas De corazón Muchas gracias por ver Muchas gracias por seguirme No olviden suscribirse, darle like a los videos Y vamos arriba que este 2018 Va a ser mejor que todos los otros anteriores Vamos arriba gente Dale, vamos arriba Viva 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 ¡Gracias!